Pues qué gusto tener a Andrés Palacios aquí en Televisa, Monterrey. Qué gustazo, todo Monterrey. De veras que en mi respeto los quiero felicitar, porque Imperio de Mentiras es la novela número uno en la ciudad. Andrés, felicidades. Pues muchas gracias y estamos entre sorprendidos y al mismo tiempo también muy agradecidos, porque en estos tiempos es difícil estrenar proyectos de entretenimiento y que esté en el gusto del público, pues es muy satisfactorio y muy gratificante después de lo complejo que ha sido poder grabar Imperio de Mentiras. Así es. Cuéntame un poquito de tu personaje, Leo, que bueno, ahora sí que todas las señoras y las regias están vueltas locas porque quieren un investigador así que se enamore como Elisa lo está haciendo. Elisa Cantú. Pues mira, sí. Leonardo es este perfil de agente de investigaciones especiales en donde para mí representa este perfil de héroe tangible, que es mucho más encontrable sin caer en el superhéroe de la ciencia ficción, pero sí en el héroe que es defensor de la justicia y de que busca siempre la verdad y defender siempre al desvalido, a quien más lo necesite y con valores familiares muy bien cimentados, con mucho compromiso por proteger a su comunidad, a su familia y pues eso para mí representa algo valioso, importante que tenemos que ir subrayando y pues más menos de eso va Leonardo Velasco. Exacto, y aparte que bueno, en la trama pues sabemos esta relación amorosa con Elisa es algo fuera de serie porque tiene muy al pendiente al público, sabemos que lo tiene muy cautivo, pero sobre todo que el personaje nos va envolviendo un poco a poco en la trama en el día a día. Ya sé que no nos puedes adelantar ni espoilarnos nada, pero ¿qué es lo que viene próximamente con Leo en esta teleserie? Que bueno, pues como te comento y te repito, le está yendo bastante bien, nos da mucho gusto que es para verte de la fábrica de sueños. Pues viene más complejidad. Esta historia, el común denominador que tiene esta historia es lo complejo de las relaciones que hay entre todos los personajes porque aunque digan una cosa, hacen otra, pero piensan de manera diferente, pero se comprometen por una situación adversa que los orilla a tomar esas decisiones y sobre la marcha se dan cuenta que sí, se van involucrando o hasta qué punto es conveniente arriesgar, ¿no? Algo que considero que representa mucho un poco la vida, ¿no? No es como tan preciso el hecho de que si son personajes virtuosos van a ser siempre los que toman las mejores decisiones y por lo tanto la consecuencia va a ser positiva. O sea, al contrario, creo que por muy buena voluntad que tengan por ayudar a los demás, las consecuencias que eso representa van a ser prejudiciales para cada uno de los personajes. Exactamente. Bueno, aparte, Andrés, en este regreso a las telenovelas, pues imagino que ahorita con esta pandemia estás trabajando de una manera diferente, ¿no? Y a pesar de todo, pues, las grabaciones siguen. Bueno, pues sí, en un principio fue, en cuanto regresamos, lo difícil fue hacernos el hábito de tener en todo momento el cubrebocas y la mascarilla de acrílico, más dispensadores de gel antibacterial por todos lados, usar el tapete para limpiar las suelas de los zapatos, la distancia, en fin, todos los protocolos de seguridad y sanitización fundamentales e indispensables. Entonces, al principio fue complicado porque estamos muy habituados a otro ritmo de trabajo y de que todo siempre es para ayer. Entonces, de pronto es como, no, no, a ver, esperen, esperen. Vamos a tomar una pausa y ya una vez que estemos bien habituados a esto, ya procedemos a todo lo que ya sabemos. Realmente lo complicado fue eso, ajustarnos a todo lo que había que hacer previo a llegar al set, para poder ensayar, para poder repasar las escenas y grabarlas. De ahí en fuera ya ahorita, en este momento, ya estamos más que habituados. Así es. ¿Y qué tal el trabajo con Angelique Boyer? ¿Es la primera ocasión que trabajas con ella? Sí, sí, es la primera vez. Y, pues, muy bien, muy bien. Ha sido muy entretenido también. Hemos fusionado de alguna manera las escuelas y las, ¿cómo decir?, las trayectorias que tenemos para justo poder contar a Elisa y a Leonardo, pues, de esta manera que afortunadamente a la gente le ha gustado mucho. Entonces, pues, bien, afortunadamente bien. Y digo, con Angelique y con Susana y con Leticia y Alejandro y, en fin, todo el reparto que ha sido increíble. Claro. Sabes que aquí en Gente Regia tenemos una sección de novelas y mis compañeras están, ahora sí que besan la fotografía tuya y agarran la pantalla porque te tenemos en gigante. Están vueltas locas con Leo y el personaje que está haciendo Andrés Palacios. Me encantaría que le mandaran saludos a las conductoras de Gente Regia que, bueno, en el día a día, te vemos diario. De hecho, yo te tengo a ti hasta en la sopa porque todos los días de Gente Regia tenemos esa pantalla a full con Leo en gigante. Es increíble que mis compañeras están vueltas locas con la novela. Pues, gracias de antemano y quiero mandar un abrazo, un beso muy especial a todas las conductoras de Gente Regia. Que no se pierdan Imperio de Mentiras, que se pone cada vez mejor. Y, pues, bueno, ojalá podamos regresar a la verdad posible. Monterrey para mí es una ciudad que me gusta mucho, que tengo gente muy querida, que significa mucho para mí la gente que se conecta conmigo, con mi trabajo, con mi trayectoria, que se manifiesta en redes sociales todas las noches. Es gente de Monterrey y, pues, valoro mucho siempre su presencia en este camino. Perfecto, Andrés. Quiero hacer mucho los minutos. Sabemos que estás ahorita con las grabaciones al día a día, pero hacer este espacio para Televisa Monterrey y todo tu público aquí en la ciudad, pues, de nueva cuenta, reiteramos el éxito de Imperio de Mentiras y seguimos invitando a la gente para que los vean. Claro que sí. Les agradezco mucho también el tiempo y el espacio. Y, bueno, no se pierdan Imperio de Mentiras de lunes a viernes a las 9.30 por las estrellas. Muchas gracias, Andrés. Al contrario, gracias. Cuídense mucho.